Transmilenio contribuye con los objetivos de desarrollo sostenible en temas como la implementación de políticas públicas de transición y eficiencia energética, mejorando la calidad del aire, mitigando el cambio climático y la salud pública de los bogotanos gracias a la renovación de la flota con buses de cero y bajas emisiones. Hoy, el sistema cuenta con 1.485 buses eléctricos que representa el 14% de la flota que operan desde 10 patios eléctricos, uno de ellos el más grande de Latinoamérica, ubicado en el occidente de Bogotá. Además, el patio es el epicentro del nuevo piloto de hidrógeno verde. Los escenarios estudiados al momento de la estructuración del proyecto de la flota eléctrica contemplaron la reducción de cerca de 94.000 toneladas de CO2, equivalentes a sacar de circulación 57.500 carros particulares en un año, o sembrar 6.300.000 árboles en un año. Desde 2018, opera Transmicable, la primera línea de cable 100% eléctrica en la ciudad, que beneficia a cerca de 700.000 habitantes en Ciudad Búlico. Los ahorros de energía por la operación de la flota eléctrica están estimados en cerca de 300.000 kilovatios al año, lo que equivale al consumo de energía eléctrica en un mes del 89% de los hogares de Bogotá. La ciudad también se ve beneficiada con la reducción de costos asociados a morbilidad y mortalidad por enfermedades respiratorias, estimadas en más de 36.000 millones por año. Transmilenio se consolida como referente en Colombia y el mundo en transporte sostenible rumbo a la descarbonización del sistema integrado de transporte público de pasajeros. Bogotá tiene mucho que contar. Alcaldía Mayor de Bogotá ¡Gracias!